Una postal que reúne muchos años de carrera y muchos años de carrera junto a un montón de invitados y en una época en la que el disco para muchos está menospreciado o casi no se editan o no se venden discos editar esto es un esfuerzo enorme y se lo felicita Y es un laburo de arte también, felicitaciones Bienvenido, gracias Bienvenido La verdad que sí, son 20 años de andar cantando, yo canté mucho tiempo con mi viejo, con Daniel Toro así que estuve con él haciendo dúos y hace 20 años atrás, cuando yo tenía 19 años mi viejo me dice que era hora ya de De arrancar solito Arrágate solo, buscate tu carrera, buscate tu camino y eso es lo que estoy festejando Hay un montón de amigos y la verdad que le puse todas las pilas porque creo que se lo merece Mira, ahora nos vamos a meter de lleno en ver que invitados estuvieron, como fue la selección de las canciones y demás pero cuando vienen invitados, solemos hacer cuando nos da el tiempo y demás una presentación y es esta la que preparamos para vos Vamos a verla Cantante y compositor con 20 años de trayectoria Facundo Toro Nació en Salta y desde muy chico empezó a andar el camino de la música siguiendo los pasos de su padre el folclorista Daniel Toro grabó con él cuando tenía solo 6 años y también lo acompañó en distintas giras por el exterior pero fue en 1994 cuando comenzó su propia carrera consagrándose como artista revelación del Festi Front de Bolivia e iniciando una serie de presentaciones en distintas peñas argentinas que le permitieron abrirse paso en el folclore local En 1995 llegó a Córdoba y desde entonces no paró de cosechar logros y aplausos En 1996 su padre lo declaró oficialmente su heredero recibió el premio Revelación en el Concert 97 de Carlos Paz y fue galardonado como artista revelación de Cosquín en 1999 Lleva 8 discos grabados entre los que se encuentran Dibujaré tu corazón Te quiero hasta la luna El grito de mi corazón y el más reciente 20 años Un homenaje a una carrera intensa que todavía hoy sigue creciendo que cuenta con la participación de importantes figuras de nuestro folclore como el chaqueño Palavecino Los Nocheros Rally Barrio Nuevo entre muchos otros Mientras ultima los detalles de su próxima presentación en el mes de septiembre Hoy nos visita Facundo Toro Me conversa el mar de su sufrimiento cuando el dios del mal convierte en bomba y silencio es que sus habitantes no encuentran paz ni consuelo Ay, lindo Te colgás, te colgás viendo un poco todo lo que hiciste en 20 años Está muy lindo, por favor Mucho laburo Mucho laburo y aparte que realmente es un disco muy insólito se podría decir porque es muy diverso lo que hay lo que van a encontrar porque obviamente nombraron al chaqueño Palavecino a los Nocheros está la Mona Jiménez hay muchos invitados El dúo Coplanaco Son 16 los invitados y realmente por ahí coincidir musicalmente con todos obviamente todos tenemos diferentes estilos ¿no es cierto? Pero una forma de celebrarlo es justamente compartir la música con ellos que son todos mis amigos ante todas las cosas por más que sean conocidos yo les doy mucho valor a la amistad que tenemos de años saber que a la tarde tomamos unos martes nos juntamos y estábamos juntos Y la elección de los temas cuando vos fuiste escuchando las versiones pedías decías este es una buena canción para tocarla con la Mona o este le puede ir bien a tal o cual o sea vos lo ibas pensando o lo fuiste armando también con tu grupo Generalmente los pienso yo así en los temas porque ellos están con su carrera en este caso fue un disco muy un año estuvimos grabando y si, si, si porque dependimos de los tiempos de cada uno claro de las giras le mando un beso a todos los que estuvieron realmente porque han estado a full siempre pero con la Mona por ejemplo grabé un tema de él un tema conocido por él en ritmo de cuarteto y lo llevamos al guay le dimos un puede sonar un poco a cumbia también porque es muy parecido el tempo digamos de ambos estilos pero bueno también con Nocheros grabé una canción de Julio Fontana y mía que se llama Cuerpo a Cuerpo con Nacho y Daniel que son los ex integrantes de los guaraníes con el Nacho y el Dani grabamos Estoy Enamorado y bueno grabamos con el chaqueño con el chaqueño con mi papá con mis hermanos ahí estamos viendo unas imágenes con tu padre ahí estamos con mi viejito si y vos decías que hace 20 años él te dijo dale va anda solo ahora si como fue ese momento claro vos venías de tocar ahora que te gané el pan solo claro vos venías de tocar con él un tiempo si muchos años con él aprendí todo en realidad para mi vida es muy importante mi papá porque siempre sigue estando pero siempre estuvo en cada momento de mi vida y yo lo valoro mucho eso lo que él ha hecho por mí siempre siempre se lo digo también no es que lo diga acá porque estoy acá en el canal siempre se lo digo personalmente pero llegamos muy bien podemos mirarnos los ojos para hablar y eso es muy importante aparte respiraste el folclore desde tu nacimiento prácticamente porque estabas rodeado de músicos de compositores de gente muy afín al folclore y a la alegría de la juntada ¿no? claro yo me veía a mi casa iban los tucutucu el chango nieto carlos torresvira todos los grosos no había forma que seas arquitecto imposible aparte imposible no me encanta lo que hago a mí la verdad que siempre pienso que no sé a mí no sé por qué me quiere tanto Dios porque me me regaló esta es una bendición para mí lo que hago yo me divierto canto hago lo que me gusta entonces eso lo valoro mucho y lo agradezco realmente sí, sí, sí hay que agradecerlo bueno, eso es un privilegio y hay que agradecerlo efectivamente hay que agradecerlo porque no todos por ahí tienen la suerte de hacer lo que les gusta no, no y la celebración son los conciertos imagino que ¿cómo? digamos la celebración es un concierto pero la gira y todo lo que implica por supuesto irse a tocar es una celebración en sí digamos el camino hacia concretar algo el camino hacia la trastienda que se viene dentro de poco aquí en Buenos Aires sí que es el 18 de septiembre vamos a ver y vamos a presentar los temas son 20 temas que tiene el disco primero vamos a presentar el disco y después vamos a cantar algunas de las canciones que se conocen por mí y también los de mi papá que siempre son pedidos por ahí Sama para olvidarte o Cribe en una carta son temas que siempre están presentes la gente yo quiero escuchar Sama para olvidar no sé si podrá ser posible después te canto un poquito sí la estás pidiendo para ahora pero vos tenés que bailarla ah bueno estoy estudiando folclore así que te digo ahí va vamos a probar todos a saber que te invito a mi peña en Córdoba yo tengo una peña que se llama la Casa de Facundo Toro qué lindo ¿cuándo? cuando quiera está de jueves a sábado está abierto y está en Córdoba capital está en Córdoba capital se llama la Casa de Facundo Toro no solamente es peña es peña viernes y sábados pero también hemos hecho jazz, tango es un lugar para escuchar música en estos momentos hay una obra de teatro que es del Chino Volpato sí allí en se llama La Leyenda del Oro así que están todos también allá los cordobeses y todo el turismo obviamente que va para Córdoba vayan a Peña y a ver La Leyenda del Oro también que está y vos estás viviendo allá y un poco también en Buenos Aires vas, venís yo voy y vengo pero en realidad es más lo que estoy allá yo soy bastante vago para venir para acá estaba diciendo a Nico que es increíble acá la hora dura mucho decía no te alcanza el día para hacer las cosas es tremendo bienvenido bienvenido a la vorágine loca de Buenos Aires tiene un ritmo agitado ese momento cuando estás haciendo música es un momento en donde el tiempo pasa a tener otro nivel como no no existe el tiempo en ese momento te has suspendido te metes adentro de la canción y es una nueva forma de tiempo un nuevo formato de tiempo aparte el mayor gusto para nosotros es ver la felicidad en la gente realmente porque se lo ve uno lo ve en los ojos de la gente la alegría que podemos llegar a transmitir o el mensaje que podemos llegar a transmitir ese video que estaban pasando recién ahí hablaba justamente de todas estas cosas que pasan en el mundo con la naturaleza con la forma que se está devastando la naturaleza en el disco podés encontrar canciones con este tipo de mensajes y también podés bailar porque con Carlitos Jiménez o con Guillermo Noveli y la mosca que hemos grabado también es imposible no mover las patitas hay que bailar bueno manejar agendas para grabar un disco así lleva mucho tiempo las cosas llevan en general mucho tiempo esto nos decías recién llevó un año por las agendas a veces ocupadas de todos los artistas y pensar en que el 18 de septiembre tal vez alguna agenda de alguno coincida va a tener alguno si vamos a tener sorpresas obviamente las sorpresas no se las dicen pero no van a ver sorpresas hay que ver también hay que coordinar la agenda justamente va a ser un día miércoles justamente para que puedan estar varios de los invitados che Facundo vos que conociste mucho mucho nuestro país necesito hacerte algunas preguntas de argentinidad por ejemplo que nos cuentes cuáles fueron tus primeras vacaciones si recordás acá en la Argentina mi tía me llevó a Mar del Plata mucho mira como sale el mar mucho a Mar del Plata pero me llevó no perdón primero me llevó a San Clemente y después fuimos a Mar del Plata y fue tu primer contacto con el mar si 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 el mar argentino creo que el último porque fui con mi hermano casi se me abogó y algún rincón de la Argentina que por ahí no sea tan conocido y que para vos tenga alguna marca particular no sé conozco muchísimo para mí todos los lugares que voy yo no puedo decir que hay un lugar que para mí es predilecto primero porque no tengo el tiempo suficiente de estar de decir bueno me quedé cuatro o cinco meses en este lugar y lo conozco realmente entonces claro estoy qué sé yo un día estoy en Chumbicha Catamarca otro día estoy en San Antonio Los Cobres en Salta de ahí nos vamos para los antiguos en el sur o sea estamos donde nos toque ir ¿hay algún lugar que todavía no conocés y que tenés ganas de conocer? y me gustaría conocer ¿qué no conozco? no conozco casi todo las provincias conozco todo el sur el sur más sur sí puede ser que no conozca una localidad obviamente de una provincia pero las provincias las conozco todo a la base Marambio llévenme a la base Marambio a la base Marambio le quiero ir a hacer una guitarreada allá a los muchachos bueno ¿qué me gustaría ir? en noviembre vamos a estar yendo para la base Marambio no sé si me incluyo pero te digo que me pongo el mamelujo y voy sí, sí, sí no, no es interesante es un lugar que vale la pena conocer más allá de todos los lugares increíbles que tiene la Argentina que no conozco pero bueno acá ya tenemos un músico que se ofrece a una guitarreada atención Facundo 18 de septiembre ahora miércoles 18 en la trastienda aquí en Santelmo horario 21 horas algo así sí, es hora y va a estar muy lindo llevamos realmente nosotros a todos los lados que vamos sea inmenso chiquito grande hacemos el mismo espectáculo es decir los iluminadores llevamos nuestros operadores de sonido pantallas para ver con videos y el espectáculo invitados va a estar muy lindo realmente y aparte muchas ganas de cantar aquí hace mucho que no vengo así no ibas a zafar de venir a un lugar y que no te hicieran un pedido de una canción ya Laura lo hizo así que vas a tener que quedarte en vivo yo creo en un rato seguimos escuchando algo de tu música pero encantado la vida gracias gracias a vos y a los músicos por supuesto gracias a vos